Bien, señores, lo habíamos anticipado, estamos aquí con el ingeniero Mario Sivalieri, jefe del bloque radical aquí en el Consejo Deliberante de Tandil. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bloque Cambiemos. Bloque Cambiemos, está bien. Por ahí digo Cambiemos, y dice UCR Cambiemos. Bueno, UCR Cambiemos. UCR Cambiemos. Está muy bien. ¿Estás consustanciado? Sí, claro, cómo no. Me da pie para otros temas después. Mario, a ver, varios temas, pero hay uno que se conoció hace un ratito nada más y tiene que ver con, a ver, yo dije, el traslado del municipio. De alguna manera es así, pero en realidad sería la creación de un centro cívico de Tandil, cosa que hasta el momento, bueno, nunca tuvo. Contanos de qué se trata. Bueno, a ver, nosotros tenemos una idea de hace bastante tiempo, que es el tema de refuncionalizar lo que se llama la Manzana 50, el Palacio Municipal, el Banco Hipotecario, y tratar de mudar, digamos, toda la parte administrativa municipal a algún lugar. De hecho, hace unos años hicimos un concurso de anteproyectos para desarrollar un centro cívico en el edificio que tiene el municipio en la avenida Santa Marina. Correcto. Eso motivó inclusive la compra en su momento de ex Buxton para trasladar el área de servicios allá. O sea que la idea está flotando desde hace bastante tiempo. Hay a veces algunas cuestiones, como en este caso, hay una situación puntual que nos ha hecho revisar la estrategia y tratar de pensar que la reubicación del pasado tiene que ver un poco con mirar cuáles son los ejes de crecimiento de la ciudad. La ciudad tiene un claro perfil de desarrollo en todo lo que es el arco noreste, noroeste, digamos, de Movediza hasta el campus, todo ese abanico. Ese es el eje de desarrollo que involucra desde el campo universitario, Villa Aguirre, Palermo, ta, 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 y más hacia este lado, más hacia el noroeste, una cantidad de barrios que ahora se potenciaron inclusive con la aparición de Procrear, los Tarkuidis 1 y 2, el barrio Movediza, el barrio San Juan, en fin, una serie de barrios, el Tropezón. Y nos pareció que esa zona también es una zona importante. Aparece esta situación de Metán, que es un predio de dos manzanas que está sin actividad desde hace ya varios años, que ha producido aparte situaciones de riesgo, de inseguridad, bueno, una serie de cuestiones, está en estado casi de ruido, y bueno, surgió la idea de que obviamente ese predio podía revestir un alto interés público, porque tiene una ubicación muy estratégica, enclavada en una zona de crecimiento, muy vinculada a la ruta 3226 a través de la avenida Lunghi, con lo cual tiene un acceso muy directo, y nos parece una oportunidad de esas en las cuales el Estado tiene que intervenir, así como en su momento lo hizo con Buston o con el Centro Cultural, pensando en la universidad, son esas situaciones en las cuales el Estado tiene que tener una iniciativa. Mario, estamos hablando del predio de ex Metán, Metán era la empresa de metalúrgica Tandil que se dedicaba al aluminio, y que está ubicado ahí, frente al ejército para ubicarnos, esto es Luis María Campos, continuación de Pujol, porque muchos conocen, aunque hay cambia de nombre, pero la conocen como Pujol, y Lunghi, en la esquina del semáforo. Exactamente. Correcto. Está al lado de Vías Verdes, frente al predio actualmente del ejército. Exacto. ¿Cuál es el proyecto para ahí? Bueno, la idea son dos manzanas, la idea es desarrollar en una manzana todo el complejo administrativo del municipio, seguramente habrá que buscar también resolver cuestiones vinculadas al estacionamiento, bueno, eso va a formar parte del proyecto, y también se piensa reservar una parte de ese espacio físico para generar tierras para el desarrollo de vivienda, vivienda colectiva, en edificios por ahí de 3 o 4 plantas, también la idea es pensar que una parte de esas tierras podrían ser destinadas a viviendas para empleados metalúrgicos, como un reconocimiento o una reparación, como se lo quiera ver, de un sector que ha hecho un enorme aporte al desarrollo de la ciudad, y que por ahí nunca ha tenido la oportunidad de tener la posibilidad de un desarrollo de viviendas, así que bueno, eso sería una parte complementaria. Pero el valor estratégico del lugar, me parece a mí, al menos en lo personal, el peso específico grande, es pensar en profundizar esta política de descentralización del gobierno, que ya tiene un principio, pensemos que en el barrio Palermo tenemos una manzana o tenemos un complejo donde tenemos un playón deportivo, la Casa de la Cultura, tenemos un edificio donde hay actividades administrativas del municipio. ¿La idea sería trasladar todo eso ahí? La idea no, la idea en el caso de las dos manzanas que estamos hablando sería desarrollar un proyecto donde se traslade toda la actividad administrativa del municipio, con lo cual el Palacio Municipal y el hipotecario en un futuro podrían ser pasibles de una reconsideración. El Palacio, recién me encuentro con Néstor Di Paola antes de entrar acá, que estaba muy entusiasmado con la idea porque él también presentó algo parecido hace un par de años planteando un regalo para el Bicentenario de Tandil con un nuevo edificio municipal. Bueno, no sé si dará el tiempo, pero bueno, todos los sueños son posibles. ¿Se repensará el Palacio Municipal, no sé, o como un ámbito de la cultura o como un espacio para cuestiones protocolares? Claro, tiene que conservar una cuestión protocolar, digamos, del Departamento Ejecutivo, está ahí el despacho, digamos, de gobierno, una cuestión protocolar del Consejo Liberante porque está en la sala de sesiones y por ahí se puede seguir reutilizando, y el resto seguramente podrá estar destinado a algún área, a una sociedad de cultura o algo parecido. El tema del hipotecario también puede, tenemos una idea de en qué se puede transformar, digamos, siempre pensamos en un museo de arte moderno o una cosa de tipo porque es un edificio apto para eso. O sea, con lo cual toda la manzana 50 cobraría una relevancia muy particular, pero aparte con una ventaja que todos los tendineses percibimos, digamos, solo la zona central en un radio de 20 manzanas tenemos concentrado, todos los bancos, todos los establecimientos municipales, clínicas, sanatorios, o sea, tiene una recarga muy fuerte. El tema de desvincular la actividad administrativa del municipio yo creo que sería un enorme desahogo para la ciudad, por lo cual estratégicamente va a ser un proyecto valioso. Con respecto a, por allí, a la cuestión inmobiliaria también en ese espacio, ¿sería alguna manera de financiar la obra? Bueno, eso podría ser. En realidad lo que hoy estuvimos tratando y creo que ha tenido buena recepción por parte de los presidentes de los bloques de la oposición, sería avanzar en una declaratoria de interés público, de utilidad pública, esas dos manzanas para poder dotar de una herramienta al ejecutivo para sentarse a negociar alguna de las figuras que contemplan estas ordenaciones. Pero ahí no ya se habrá hablado, digamos, si se avanzó y se anunció, si alguna conversación con Metarúrgica habrá hablado. No, no, con Metarúrgica hay conversaciones desde hace bastante tiempo, donde interviene Metarúrgica, la UOM, también el municipio, por cuestiones vinculadas a la actividad específica, y eso va dando cuerda para otras cosas. El tema de la inquietud por el estado del predio que ocupaba Metán, tiene que ver sí con una mirada del estado municipal de que tener un predio de esas dimensiones, en estado de abandono, de ruido, que genera riesgo, donde ha habido accidentes, en fin, es una mirada de preocupación del municipio que ahora puede... Pero nada se hace o no se hace un anuncio si no se tiene, por ejemplo, pensado de dónde surgirán los fondos, o para la expropiación, o para el canje y para realizar la obra. Sí, nosotros de expropiación, si bien técnicamente las ordenanzas de interés público, declaración de interés o de utilidad pública, habilitan instancias de compra, permuta, donación o expropiación, en realidad lo que hace es habilitar, primero inmovilizar un poco el inmueble y dotar de algún instrumento al departamento ejecutivo para iniciar una negociación. Quiero aclarar que es una decisión unilateral, digamos, en realidad no requiere que sea una decisión consensuada, al contrario, normalmente estas decisiones son competencias de los gobiernos locales y a través de esa vía se hace. Obviamente uno intenta siempre evitar llegar al trámite de expropiación que aparte requiere una ley provincial, pero bueno, confiamos en que en realidad con Renoir Argentina se va a poder avanzar en un proceso conveniente. ¿Cómo se financiaría tanto el espacio físico como luego la obra? Bueno, la idea que en el proyecto que le doy el departamento ejecutivo es evaluar, poner en disponibilidad algunos activos que el municipio posee. Ajá. Por ejemplo, o sea, desprenderse de algunos activos. Hay varios, pero digamos, bueno, el inmueble, por ejemplo, de la avenida Santa María es uno de ellos, de alto valor económico. Obviamente todo este proceso conlleva después recorrer una instancia que tiene que ver con tasaciones oficiales, digamos, el Estado no se sienta a negociar con un privado si antes no tiene una evaluación oficial que le permita tener parámetros de negociación razonables. ¿Tiempos? Bueno, a ver, el tema de esta ordenanza yo confío en que la podamos tratar rápidamente, no te puedo decir cuándo, pero seguramente va a ser rápido. Digamos, los presidentes de los bloques consideraron, si bien es todo muy rápido, una iniciativa interesante, valorable, y yo creo que puede ser un hecho histórico para Tandil, con una repercusión que inclusive nos va a trascender como gobierno, porque claramente pensar en que en el desarrollo urbano uno plante un mojón que va a constituir un polo de desarrollo en un lugar distante, digamos, del ejido central, me parece que es una cosa sumamente valiosa como estrategia de futuro, que en realidad lo que hace es llevar a la práctica el discurso que todos tenemos de descentralización, son acciones bien concretas que creo que pueden tener una repercusión muy importante para el futuro. Mario, no vamos a llegar a hablar de otros temas que teníamos previstos, pero sí aunque sea un punteo de los mismos. Estuviste junto con el doctor Frolic en la reunión de intendentes de Cambiemos que se realizó en Olavarría. Primero, que haya ido Frolic y Sibalieri, dos concejales, ¿indica algo a futuro o no? La reunión de intendentes, ¿fueron dos concejales? No, no, no. Lo que pasa es que el intendente Lungui tenía ese mismo día, ustedes también cobraron noticias, actividades en capital, tenía una agenda de dos o tres días. No, fue tan chicana la pregunta, no más que eso. No, fue una buena reunión, había una asistencia importantísima, al menos de las que yo he ido, una de las más numerosas en cuanto a presencia de intendentes. Bueno, estuvo Luis Jiménez, que es el viceministro de Infraestructura de la provincia, que dio un pantallazo de toda la ejecución del Fondo de Inversión Municipal. Hay que pensar que se han puesto en ejecución 22.000 millones de pesos entre 2016 y 2017, de los cuales ya hay 16.000 millones que han sido girados por la provincia y los municipios. Porcentajes muy altos de cumplimiento de las obras de todos los municipios. Y bueno, la posibilidad de revisar un nuevo tramo, para lo cual un poco el aviso es estar atentos y preparar carpetas de proyectos. Por suerte en Tandil siempre tratamos de anticiparnos a eso, como para ver en el mes de mayo en alguna reunión más puntual, que seguramente irá el Secretario de Obras Públicas, el Intendente. ¿Apuntan alguna obra o algunas obras en particular? Y bueno, varias. Primero las que no pudimos incluir en los planes anteriores. ¿Por ejemplo? No, bueno, completamiento de algunas infraestructuras básicas en barrios. En realidad, si vos te mirás y te fijás, ha habido mucha obra de repavimentación. ¿Ahí entraría Tunitas, por ejemplo? Puede haber algo para Tunitas. En el tema de repavimentación han quedado tramos inconclusos. Por ejemplo, la repavimentación de Avellaneda, con la nueva iluminación, ha sido una obra que los vecinos la han valorado como muy buena. Piden que la obra se prosiga. Bueno, tendremos que evaluar, porque en realidad uno no va a tener recursos ilimitados, así que tendremos que evaluar. Y el segundo tema de la reunión contó con la presencia de Guillermo Dietrich, que es el Ministro de Transporte. Te hago una pregunta puntual de Dietrich, para no extendernos. Habló de las obras, de las rutas de toda la zona. ¿Algo nuevo en lo que respecta a la zona de Tandil? No sé, ruta 3, 226. No, no, nada nuevo. Bueno, se planteó el plan de obra de la 3, de los 226. El ambicioso proyecto en marcha de, digamos, de revisión e intervención de la cuenca del Salado, que es una de las cuestiones vertebrales que tiene que ver con la producción de la provincia y que lamentablemente durante muchos años se han tratado de hacer cuestiones menores. Bueno, acá hay un plan de inversión de 14.000 millones de pesos. Es una obra enorme, fantástica. Se pasaron secuencias de la obra. que directa o indirectamente van a beneficiar al territorio de la provincia porque tiene que ver con, digamos, garantizar la producción, evitar los anegamientos y la circulación en rutas. Así que me pareció interesante. Yo creo que Dietrich es una de las personas que al menos a mí me parece que mejor explica las cosas. Tiene mucha pasión en lo que explica y es muy claro. Así que, bueno, fue una buena disertación, donde en un año en el cual obviamente hay un enorme esfuerzo de toda la ciudadanía con el tema de muchas cuestiones, vinculado al costo de servicios y demás, ver que el Estado está concretando definitivamente obras de transformación profundas en el país, me parece que es central, porque, digamos, es lo que alienta a hacer el esfuerzo. ¿Tiempos para la elevación de la Ruta 226 en las rotondas de Tandil? No, no, no se planteó porque, digamos, en realidad fue una exposición de 45 minutos más o menos, había 60 intendentes, o sea que se habló absolutamente en general. Pero bueno, se trazó un panorama de trabajo muy fuerte para este año y el que viene, donde creo que vamos a tener, bueno, cualquiera que hoy en día viaja ve que hay una intensa actividad vial, así que, bueno, eso es bueno porque creo que era una de las deudas de infraestructura que tenía el país y que se debía de hace mucho. Mario, muchísimas gracias por tu molestia. No, gracias a ustedes, muy amante. Gracias por venir. El ingeniero Mario Sivalieri es el presidente del bloque UCR Cambiemos, bueno, charlando de varios temas, el traslado de lo que sería toda la parte administrativa del municipio ahí al predio de Luis María Campos y Lungui, que sería una obra muy importante, que fue lanzado oficialmente a la prensa esta mañana, y bueno, los temas que charlábamos de la reunión de intendentes con Cambiemos.